y estamos aquí celebrando el niño y danielito está cumpliendo años amigos así que aquí está el cumpleañero amigos así es que estamos un suscriptor que estuvo ahí que quería compartir que estuviéramos celebrando acá y aquí estamos así que arriba y está el cumpleañero aquí estamos celebrando el día del niño y el cumpleaños de danielito aquí está preparando alex y dice que le quiere pegar con todo a la piñata así que no mira marisa no mira lexi vaya déjale pues arriba 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 abajo arriba arriba Aquí estamos compartiendo con los chicos de los geniales de las lomas. ¡Arriba, Lexi! ¡Arriba, Lexi! ¡Dele, brinque! ¡Dele! ¡Chistoso! ¡No, hombre! ¡Se destrabó! ¡No se soltó! ¡Se nos destrabó la piñata, chicos! Tuvimos un pequeño accidente. Se nos destrabó la piñata de donde estaba, amigo. Así que estamos arreglando ahorita. Aquí está Danielito, el cumpleañero. Ahí está, ve. Arriba, arreglando, ve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cayó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y en la fila! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Más! ¡Y dale más! ¡Aquí ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ah!